Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre esta billetera Cryptarium que está regalando 5 dólares por registrarte y por pasar la verificación y pues esta billetera es como cualquiera, como cualquier otra billetera que tiene varias criptomonedas dentro. Tú lo puedes instalar de la página Cryptarium, esto es, tiene su criptomoneda, nosotros podemos encontrar en CoinMarketCap que es el CRPT, que se encuentra en el ranking 129, el precio es de 0.3 dólares y esta billetera pues es muy interesante, tiene buenas proyecciones para el futuro, pues tiene una tarjeta, con esta tarjeta tú puedes retirar en cualquier parte del mundo dinero fiat y también puedes hacer transferencias bancarias. Bueno, pero lo que nos interesa es el iDrop que está regalando 5 dólares por registrarte y también para referidos, o sea, cuando tú invitas también vas a recibir 5 dólares por cada amigo que pasa pues la registración y la verificación. Tienes que instalarlo con un link, pues yo el link lo voy a dejar en la descripción del vídeo y cuando ustedes entran a ese link les va a salir así de este tipo de aquí y aquí es donde tienen que poner el número del teléfono con el código y pues les va a enviar un mensaje, un mensaje texto con el link para que ustedes pueden descargar en la en la app de app store si tienen iphone o pues si es android al play market. Entonces es muy sencillo una vez que ustedes han enviado pues les va a salir así mensaje enviado y pues cuando ya llega ese mensaje a tu teléfono simplemente le das link al mensaje, entonces vamos a hacer eso aquí hay aquí por ejemplo no es así te llega un mensaje con el link vamos a darle clic y se va a abrir el google play no si tienes android y le damos instalar simplemente le damos instalar una vez instalado el programa el wallet pues ahora lo que tenemos que hacer es registrarnos nos vamos aquí registrarse y vamos a poner el número de teléfono y la contraseña si te creas una contraseña y tu número de teléfono y le damos. Luego nos envían un sms al teléfono pues al teléfono que hemos registrado y ese código nosotros vamos a poner aquí si ese código vamos a poner aquí 5876 pues listo ahora vamos a introducir el correo electrónico si un correo electrónico y vamos a continuar le damos aquí continuar listo ahora vamos a crear un ping de cuatro dígitos si creamos un ping cuatro dígitos y seguimos y listo ya estamos registrados aquí nos dice bienvenido al futuro ahora puede comenzar a utilizar las soluciones de pago más avanzados disfruto disfruta disfrute de un mundo sin limitación con criterio con esta wallet bueno ahora lo que hacemos es entendido y esperemos un rato listo ahora lo que tenemos que hacer para poder registrarnos pues lo único que tenemos que hacer para verificarnos es pues aquí por ejemplo donde donde dice compartir y ganar vamos a ver aquí aquí pues tenemos ya registrado verificación tienes que verificarte la identidad pues aquí te dice obtener recompensa no verifique su identidad para recibir cinco dólares más 25 por ciento de las comisiones de sus referidos por un año si entonces eso es entonces aquí lo que tenemos que hacer es comenzar a la verificación le damos aquí comenzar y pues aquí nos dice no el límite es de 10 mil euros no identidad límite de 10 mil euros 10 mil euros funciones reti retirar una a una tarjeta transferencia bancaria intercambiar comprar criptomonedas pues aquí nos dice toma una foto con su identificación para incrementar su límite a 10 mil euros entonces para para incrementar nuestro límite vamos a tomarnos una foto con nuestra identidad y pues aquí le damos iniciar verificación ahora todos los pasos que tienen que hacer es primero introducir introducir sus datos personales no son sus nombres verdaderos tomar una foto de su documento pues puede ser tu licencia de conducir tu documento nacional de identidad tu dni tu pasaporte licencia de conducir son pues estos documentos pasaporte internacional nos dice aquí no pues son tres documentos pasaporte internacional puede ser un documento nacional de identidad tu dni o la licencia de conducir con cualquiera de ellos luego te tomas una selfie con el texto para que criterium no y con la fecha actual pues pones ahí en un papel criterium la fecha actual no la fecha actual que es por ejemplo si quieres hacer el día de hoy 9 de 9 de 2019 o si haces mañana 10 del 9 del 2019 así y pues empiezas a hacer lo que es la verificación aquí iniciar la identidad pones tu nombre estos apellidos y eso es todo una vez que tú has completado todos estos pasos pues después de 24 horas ya te van a llegar los 5 dólares en tu en tu cuenta que son retirables así de sencillo que son retirables bueno entonces eso es todo sobre este vídeo bueno pero ahora quiero decir los lo más importante a partir de hoy a partir de hoy en todo en todos los airdrops en todos los faucets que yo vaya a traer a mi canal cripto zona voy a regalar el 50% de mis ganancias pues como ustedes saben todas las personas que son activos como yo que hace vídeos con los youtubers no que hacemos vídeos que traemos proyectos airdrops y recibimos recompensas por por invitar a personas no por invitar a amigos por invitar a personas recibimos por ejemplo en este proyecto en esta wallet por yo invitar a un amigo si un amigo o una persona se registra con mi link se pasa pasa la verificación la verificación la registración pues él va a recibir los 5 dólares y yo y yo también voy a recibir 5 dólares entonces qué pasa si 10 personas hacen esto ya son 50 dólares entonces yo quiero regalar de esos 50 dólares el 50% o sea 25 dólares hacer un sorteo entre estas personas o entre estos entre estos referidos que han entrado conmigo entonces a partir de hoy en todos estos proyectos en los proyectos que son airdrops faucets esto que queda bien claro si en todo lo que es de obtener ganancias gratuitamente en todo eso voy a regalar el 50% de mis ganancias pues si en ese proyecto que es criterio por ejemplo no digamos que por referido yo gano 500 dólares voy a repartirle el 50% que es 250 dólares con todas las personas que han entrado con mi link de referido entonces esto va a ser en todos los demás a partir de hoy hacia adelante en todos los airdrops y en todas las faucets que yo voy a traer a mi canal criptozona bueno entonces eso quería aclararles y pues para poder aumentar todas estas ganancias pues entonces que les pido a ustedes que comparten este video para que más personas saben sobre este proyecto cripto 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 cript